La guerrilla que está en la frontera es las columnas pertenecientes al señor Mordisco y al señor Gentil, Gentil Duarte. Ambos dos grandes disidencias de la FARC. Y este Gentil Duarte, es de recordar, encabezaba la resistencia de la FARC contra los acuerdos de la Habana. Él no firmó los acuerdos de la Habana. O sea, no estamos hablando de un arrepentido, no, de alguien que no quiso firmar los acuerdos de la Habana. Y al parecer una buena mitad de esa FARC colombiana no firmó esos acuerdos y está en lo que llaman disidencias. Disidencias y uno de los principales dirigentes es este señor Gentil Duarte y otro tal Mordisco. Ellos son los que controlan esa zona. De manera que cuando se trata de combates de la guerrilla o de muertos de la guerrilla colombiana, estamos hablando de muertos que ocasionaría la disidencia de la FARC, que son a los efectos la verdadera FARC. Puesto que la otra fracción de la FARC, que es la de Márquez y Santrich, son los que, habiendo firmado los acuerdos, pretenden reconstruir la FARC contra estos disidentes. A ver si hay alguna cosa que no se entiendan, tú me alerta y retrocedo. Entonces, hay de hecho tres FARC. La FARC político-militar, que es la misma sigla que la llaman partido, no sé qué cosa, pero traduce la sigla, es FARC. Muy bien. Esa la dirige tal, Dios mío, este bembustero debe ser que se me olvidó el nombre, el que era jefe de la FARC, de la FARC legal, que sigue ahora Timochenko. Timochenko que está respetando el acuerdo que hizo con Sánchez, Sánchez, Santos, perdón, ¿cómo se llama? Santrich y el Otto Márquez se fueron a Venezuela porque no se les cumplía, según ellos. Y más bien porque descubrieron que Santrich andaba en un gran contrabando de droga que estaba expresamente prohibido por los acuerdos. Pues ellos querían que eran sus reales de la droga y entonces prefirieron irse a refugiar con su amigo Maduro. Entonces tenemos la FARC oficial que dirige Timochenko y que no actúa en guerrilla, según ellos. Mentira, es el frente político de la guerrilla de lo que ahora se llama la nueva Marquetalia. Para información de los que están fuera de estas tradiciones de las nomenclaturas, de los nombres de Colombia, Marquetalia era una república guerrillera de los años 50, 60, de la época de las guerrillas del Partido Liberal, que fueron copadas por el gran tiro fijo y el Partido Comunista. Y quedó aquello como sinónimo de, digamos, pedazos de Colombia bajo control de la guerrilla. Marquetalia era una zona llamada liberada de la guerrilla colombiana, ya dirigida por el Partido Comunista de Tiro Fijo. Pues bien, Tiro Fijo pasó a mejor vida hace muchos años y las FARC son sus herederos. Ya el propio Tiro Fijo era el jefe de esa FARC. Pues bien, la tradición de Tiro Fijo la tiene entonces Timochenko, que está pactado con el gobierno y sin guerrilla. La verdadera guerrilla de la FARC es entonces lo que ahora es la nueva Marquetalia, que es Iván, Iván Márquez y Santrich, financiados por el Estado venezolano, sostenido con ayuda de armas y dinero en cantidades y sobre todo coadministrando el Estado venezolano. La FARC ya tiene una parte del Estado venezolano porque colabora abiertamente con el régimen de Maduro. ¿Y quién más? El ejército de Venezuela, del señor Padrino. Es parte integrada a esa nueva Marquetalia, a esos manejos criminales de la disidencia FARC que está bajo la autoridad de Santrich y de Márquez. Y están estos guerrilleros entonces de las otras disidencias, de la tradición guerrillera que no pactó, que es la de Gentil Duarte y este tal Mordisco. Bueno, esa gente opera en Apure y en otros muchos segmentos, son, no sé, 8, 10 mil, 15 mil guerrilleros que andan por allí, que no le paran a la nueva Marquetalia ni a la dirección y que no querían pleitos con el gobierno Maduro. Pero el gobierno Maduro, instigado por Sánchez, por Sánchez, perdón, por Iván, por Iván Márquez y por Sánchez, sí quiere pleitos porque son los militares venezolanos los que son usados como carne de cañón para ir a bombardear las guerrillas de Gentil Duarte en la frontera de Arauquita y la Victoria. Pues bien, han logrado que les han, en una paliza impresionante, hay más de 20 muertos del ejército venezolano que se fue a meter con esa guerrilla colombiana para defender los intereses de Santrich y de Márquez. ¿Qué ganaba el Estado venezolano? ¿Qué ganan los venezolanos con ir a meterse en ese lío de las disidencias internas de la guerrilla colombiana? Nada. Son trépitos en una guerra ajena donde Maduro y Diosdado, compadrino a la cabeza, ponen los muertos venezolanitos para una lucha fratricida entre los antiguos grupos de la guerrilla colombiana. Amigo, peor tragedia imposible. Así es. Muertos por cuenta ajena, imagínense. Ese es el triste destino de esas fuerzas armadas de padrino. Ahora, ¿qué es esa fuerza armada de padrino? ¿Qué es lo que queda allí? Miren, mis amigos, uno hasta propuso por muchos años tratar de que desde la fuerza armada hubiese una solución para Venezuela. No solo no la hay, sino hay que perder toda esperanza sobre que esa fuerza armada, la de padrino, Maduro, Diosdado, etcétera, es una carroña política. Es lo peor. Son gente sin ninguna, sin ningún oficio distinto a robar, saquear, matraquear y sobre todo ejercer de fuerza, de fuerza paramilitar, de fuerza de ocupación, de fuerza miliciana a favor de todas las trapacerías y combinaciones delincuentes del Estado madurista y su sociedad con la FARC en la frontera y con toda clase de narcos. Son los narcosoles, son los agentes de los grandes conglomerados delincuentes mexicanos que operan en Venezuela con la sigla de Fuerzas Armadas Bolivarianas. Amigas, amigos, la suerte de Venezuela está en manos de estos corajidos. Increíble. Los corajidos se suponen que son nuestras fuerzas armadas. ¿Y qué hace Maduro? Sencillamente los envía como medida extrema de protección de sus amigos de la FARC a combatir a las otras fracciones de la FARC de la frontera. Los propios estos tipos de la frontera de Gentil Duarte y compañía dicen que ellos no tienen nada contra nuestras fuerzas armadas. Pues los están disimulando bastante bien porque le están echando plomo para eso. ¿Y qué hacíamos nosotros en eso? ¿Por qué nos metemos en ese lío de las guerrillas colombianas? Ah, porque hay una operación preventiva del propio Estado venezolano para ver cómo de alguna forma genera allí una especie de muro de contención a el trasvase cada vez mayor de esas guerrillas disidentes de Gentil Duarte y compañía que estarían influenciando el territorio venezolano bajo su control. Es una lucha territorial y ya la verdadera FARC en manos de Gentil Duarte y compañía está tomando posiciones de zona fronteriza. Y con la, digamos, la iniciativa de padrino, ellos quieren ayudar a los colombianos de la FARC de Gentil Duarte a que no entren en Venezuela y ponen los muertos. Los muertos que hay en esa zona son de venezolanos, del ejército de padrino. Ese no es ejército de Venezuela, esa es una banda al servicio. Pero ¿por qué se interesa en esa zona? Las rutas del narcotráfico. Exactamente. Ahí es lo único que se discute. Las rutas de entrada de la droga de Colombia y de toda Sudamérica hacia Venezuela, de donde se exporta, a los laboratorios desde Venezuela, de donde se exporta, al Medio Oriente, Estados Unidos, Europa. También solo que allí eso está disimulado porque todo de parte de Gentil Duarte tiene entonces la frasiología de la de la gran causa de la patria colombiana. Son motos tan contraficantes las guerrillas de Gentil Duarte, porque la gente ha podido querer, ha podido quedar con la impresión de que uno pudiera simpatizar con los enemigos de nuestros enemigos. O sea, los enemigos de Santrich y de Marcos y los enemigos de padrino son las guerrillas de Gentil Duarte y le han echado plomo y han matado compatriotas nuestros. Nosotros no podemos estar alegrándonos de las victorias del señor Gentil Duarte y su guerrilla, pero quién nos manda a seguir detrás de un gobierno que manda a nuestros hermanos venezolanos de las Fuerzas Armadas estas de porquería? Porque ese es el problema. Son una fuerza armada de porquería, pero compuesta por compatriotas que entonces en tributo a la alianza de Maduro con Santrich y con los narcotraficantes de Iván Márquez, mandan a estos soldados a esa zona. Ahora, lo que deberíamos propiciar es que hay una rebelión militar interna de que exista una negativa de los soldados de Venezuela a servir bajo la orden de padrino, que es otro de los carteles del narcotráfico en esa zona, puesto que padrino dirige los narcosoles y la señora Silvia, el señor Maduro, son parte de los narcosoles. Ahí no hay ninguna duda, no esté obligado de narcotraficantes. Gracias.